Es simplemente tratar de homenajear lo que más uno puede a lo que fue en aquella época y el sacrificio que hizo nuestro pueblo jujeño. Creo que es muy importante traer el sacrificio que hizo el pueblo jujeño en 1812 y traerlo de la actualidad. Decirles a todos los vecinos, decirles a todo el pueblo jujeño que seamos un poquito más solidarios, que trabajemos juntos, que busquemos el bienestar y buscar revalorizar y realzar toda nuestra comunidad. Así que decirles a todos que invitarlos a que trabajemos juntos, a que unamos fuerza, a que pongamos todos nuestros pequeños granitos de arena ayudando a un vecino, mejorando una plaza, por ahí levantando un papelito y buscar que todos hagamos de nuestra ciudad la mejor de todas. Así que bueno, vamos a trabajar para lograr llegar a cumplir todos estos objetivos. Se ha realizado un acto acorde a lo que debería ser el exo jujeño. Creo que una gesta tan importante debe ser homenajeado de tal manera. Así que creo que se vinieron realizando desde ayer esto, la serenata, la quema simbólica, la procesión. Creo que con un marco importante de gente. Muy lindo, muy lindo, muy emotivo también todo esto que se ha realizado el día de ayer. La participación masiva de la gente, no solo del barrio, sino de Palpalá. Así que ha sido muy importante los festejos. Sí, sí, estamos siempre charlando con la municipalidad. Bueno, a veces se consiguen respuestas para los vecinos y a veces no, pero bueno, se sigue golpeando puertas para que en algún momento se pueda dar solución a todos los pedidos de los vecinos. Siempre está la puerta abierta por cuestiones, por otras cuestiones quizás no se pueden dar solución a todo, pero se están dando las respuestas que necesitamos. Pudimos gestionar para que vecinos que se inundaban hoy tengan cordón cuneta. Se ha conseguido por medio de un subsidio, o sea que los vecinos no pagaron nada. Pudimos conseguirlo para que fuera de forma gratuita. Se ha inaugurado ayer la red de gas, la ampliación de la red de gas, que va a beneficiar a muchos vecinos, más de 60 vecinos. Así que un servicio tan esencial como lo es el gas, que ahora ya lo van a tener los vecinos, que seguramente lo van a ver reflejado de acá a mediano plazo, como económicamente van a gastar menos. Bueno, en definitiva es un beneficio muy grande para los vecinos. Participando como todos los eventos importantes para nuestra comunidad, para nuestro país. Bueno, y qué mejor convocatoria en este desfile para todas las instituciones, para celebrar un año más del éxodo jujeño. Fecha tan importante, sobre todo para el pueblo jujeño, que tuvo que ver con la independencia de nuestro querido país. Los chicos, bueno, siempre entusiasmados de participar de estas convocatorias que realiza la municipalidad. Y bueno, contentos de poder participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!